Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator, ah mira es agua, vale, soy Leviator y ya estamos aquí en Bioshock 2, continuamos donde lo dejamos, no tenemos minas, claro las casamos todas con la Big Sister, lo dejamos en el anterior episodio donde hicimos lo del tipo aquel que estaba ahí encerrado y tal y ahora estamos aquí donde se enfonte en Futuristics y vamos a continuar, vamos a llevar un poco el arpón por un rato, ¿cómo se hacía? para el zoom, no me acuerdo, bueno y si hablamos de un tío que hablaba sobre lo de los Big Daddy, o sea un audio o algo así que hablaba sobre los Big Daddy Adam, ah es verdad, aquí siempre hay un poquito de Adam es verdad, porque era una babosa, ¿no? porque el Adam salía de las babosas estas que había bajo el mar o algo así, o lo cultivaban en ellas, no me acuerdo bien que por eso las Little Sisters eran prácticamente inmortales, porque la babosa esa las hacía inmortales era algo así, no me acuerdo ¿cómo hacía? para hacer zoom con esta cosa esta cosa tenía para hacer zoom, ¿verdad? no me acuerdo vale estás despedido es un tío con ginebra de calidad ojo que es de calidad, ¿eh? es de calidad, está robando a su propia empresa hágalo de la empresa de las reservas de la empresa lo he visto pincharse registradlo pero señora, se lo ha metido todo, no queda nada señor soy tu jefe, chico ¿cómo me llamo? es el ahora se acuerda ¿es el robot? tarde, amigo mío muy tarde despedido cesado fuera me ha visto espero que os haya parecido instructivo a todos ah, los ha matado ¿a quién eres con que quieres seguir llenándote los bolsillos a cuenta de Fontaine, no? yo soy la persona jurídica de esta empresa soy Alex Magno una compañía es como un organismo que eres el que está amigo mío puedo echármelo sea no con solo estrujérmelo un poco igual que si me ha uy uy que dices pues si te he congelado toma en tu cara los parásitos siempre estáis bien recuperando mi mi arpón dámelo lo bueno es que las puedes recuperar los arpones ah, ahí estás que rabia de señora no la he pillado, ¿verdad? no, no la pillo ven pa' acá ah, que ya está investigado este no, no, no me duele mucho ah, fue la madre ¿Alex Magno? mierda archienemigo nos cae ahí bien tiene que ser Gil Alexander el mismo que dejó el mensaje que estamos siguiendo según parece está como una chota ah, se ha vuelto loco que bien que bien vale, o sea el mismo que nos ha dejado el mensaje ahora está loco ah, lo he parado vale vale jope que mala suerte ah, donde, 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 donde donde está esto aquí me sonaba, me sonaba, me sonaba mira, podemos coger a estas cosas piratear piratear no, o sea ah ah, sí voy a llevar esta que tengo un montón de munición del calibre 50 vale y ahora a ver si puedo hacer esto madre mía hoy, 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 hoy hoy no estoy muy me cambio el control para piratear eso otro, bueno, da igual ah, que hay que meter el eléctrico ¿verdad? desde luego ah, no es un ¿qué pasa? ah, que no no voy a poder entrar ¿verdad? identificado sujeto clínico clasificación protector designación delta estado finado error actualizando todo estado un momento por favor ¿qué hace? ah, hola ¿qué es esto? mi secretaria responde por ti delta eres uno de los antiguos protectores ¿verdad? no sé un gran producto delta excelente el duradero oye no mires ahora pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina otro vais a llamar a otro otro big daddy por donde viene algo me dice que no quiere juguetis que no quiere jugar es otro delta míralo es un delta es como yo pero tengo que matarte con perforante ah, no, es un alfa sería alfa tenía cara este tío tenía cara no se ve bien era un alfa pero se parecía a mí ¿no? hola hola me he expuesto a una dosis masiva de Adam para cuando oigas esto habré activado todas las defensas de las instalaciones ah, vale ha perdido la amigo mío tendrás que atravesarlas y acabar conmigo ha perdido la chota espero que sepas que si hubiera podido hacerlo yo ah, una buena noticia puedes usar el diario que hay bajo esta pantalla en el detector de voz para entrar en la sala de seguridad la contraseña es Agnus Dei Agnus Dei Agnus Dei Agnus Dei ah, que es una esta de voz vale, vale, vale ah, que guay que guay Agnus Dei es cordero de dios eso concedido saludos Bill Alexander te he oído mi imagen es propiedad de la compañía Delta igual que tú no volveré a permitírtelo es el mismo pero está loco diga la contraseña para entrar no será esta te lo advertí hola cuando estás decaído y la vida parece un asco coges el coche y hay un asco y te parece el canto de un duro para pasar de enano a forzudo ¿qué haces? un poco de The People es el que pasa por Fontaine acceso delegado hable con claridad desactivación automática durante 60 segundos ¿qué pasa? mientras es la cosa este aquí no podremos ah, está bloqueando la cerradura por voz con ese horrible canturreo busca alguna forma de sabotear su control de la seguridad del edificio no sé no puedo destruir esta cosa no parece muy fuerte Delta no pierdas el tiempo la sala de seguridad no está a tu alcance si de verdad quieres ayudar hay que fregar los baños aquí tienes un par de empleados de ayuda ¿qué hace? ah, vale, va vale parece que la cárcel fue una bendición Ryan ha muerto a manos de su propio hijo uh, hola ¿cómo te cuentas? pero me interesa mucho más el programa de compulsión ha dicho un momento un momento un momento ha dicho que ah, sí vale, vale Ryan ha muerto a manos de su propio hijo una especie de gatillo verbal que el chico obedecería como una orden infalible en cierta forma este triste ser este medio hombre había escapado del yo sumamente inteligente pero sin libia en pedrío con todos sus útiles puntos y si hubiera sido abierta para defender el bien común y si fuera un voluntario del protagonista del primer juego que guay muere hasta luego hola ven pa'ca habla del habla del primer sí, del primero que era el hijo era directamente el hijo de Ryan que se lo hizo con una prostituta ¿no? o sea, sí se lo hizo con una con una prostituta cualquiera y la porque la uy, hola ¿qué pasa? ¿cómo te cuentas? ¿qué te cuentas? porque la la mujer de Ryan no podía ser la la elegida no me acuerdo por qué pero no podía estoy muy poco centrado con esto del pirateo hoy yo diseñé esa máquina delta la manoseas como un babuino amoroso pero pues a ver que hasta luego para el tirano toda la creación es relativa a él el sol y la luna para el tirano hasta la justicia es caprichosa yupi no sé dónde estoy yendo un cordero ¡ah, no! es un gato ¿habéis matado un gato? oh, vaya madre mía, el gato pobre bicho no debería llevar el oh, qué rabia no poder vale, este carpones explosivos no puedo llevar más en serio tengo carpones explosivos ni me había enterado esto pone todo en entredicho ahora mismo mientras grabo esto no salgo de mi asombro no he dejado de estudiar psiquiatría para conocer todos los estratos de la conciencia pero la inteligencia no requiere introspección se puede saber el hijo de Ryan fue más efectivo que sus rivales conscientes vivió sin interrogantes vale, ahora están mirando están mirando todo el rato al hijo de Ryan espera no, no, no me he quedado atascado lo tienes ya, niña No, antipersonal no, normal No estamos para... Para gastar tanta Nada ya, ven pa'ca Si, si Ey, otro alfa Ah, está roto No te atrevas a tocar ese relé de señales Delta Hasta luego Vale diez veces más que tú Pues lo he roto Estoy muy decepcionado Delta La destrucción de los activos Se castiga con el despido inmediato Eres muy pesado eh Lo que eres más claro Despedido, despedido, despedido Eres muy pesado eh, desde luego Eres super, ah, que hablas Ah vale, ah, me los ha tirado el Me los ha tirado el Pues he hecho muy mal llamando a estos eh Bueno podemos No, podemos piratear esto No, ahora Ah, este es un enemigo también Venga ya, hombre No, no, no No, no, no Quita, 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 quita No, no, no Otro video ahí, no Es por la alarma, ¿verdad? Oh, pero es que no sé dónde está la... Fuck No No, no me toques No me toques No me toques Ah, ya me, ah No sabía que venía, tío Ha dejado de recolectar, voy, voy, voy Me he quedado sin Eh, perdición de fósforo, no, esto Qué guay Ope Con el Big Daddy Es que usa plasmidos, jajaja Ya decía yo Porque hay hielo en las alas y yo no estoy usando hielo Es que usa plasmidos el cabrito este Ven para acá Te vas a morir A la fuerza Hola Yupi Muere, sería alfa Eh, ¿dónde está la cría? Aquí está, mira ¿Dónde es ángel? Papi no se va ¿Pero tú él lo ha rec... Ah, vale, no Como puedes recolectarlo Vale, pues nada, recolectale ahí Los ángeles y el Adam brillan Adelme en tu bolsillo ¿Bolsillo? ¿Pero lo tienes ya a mitad o vas a empezar desde el principio? ¡Me cago en la leche! ¿En serio? ¿Llamas a un Big Daddy cada vez que recolecto? No puede ser verdad. ¿Me ha parecido? Tío, me ha parecido que llamaba a un Big Daddy. ¡Me cago en la leche! ¡Uno serie alfa! ¡Que te mueras! O sea, ¿viene un serie alfa cada vez que me pongo a recolectar? No, el perforante no. ¿Quién queda? ¿Qué haces tú? No está viva aún. ¡Me cago en la leche! ¡Hacerla, mar! ¡Hala! Ven para acá. ¡Les diré a las demás niñas que tengo el mejor joven! ¡Jupi! ¡Jupi! ¡Qué paliza! ¡Hala, vámonos! ¡Hala! ¡Hala, madre mía, que viene un serie alfa cada vez que... Al menos soy un delta, pero... ¡Hala, madre mía, pues tengo un montón de hadas, eh! ¡Vámonos! ¡Gracias! Nada, niña. Lo que tú digas. Hay que prepararse más cada vez que... Mejore salud, mejor ADV... Una ranura... Vamos a ponernos... Esto. Una ranura... Vamos a ponernos esto. ¡Electrorayo 3! ¡Maravilloso! ¡Ey! Lo desbloqueado. Plásmico completamente mejorado. Súper electrorayo, ¿verdad? Cada rayo afecta a más de un enemigo. ¡Cárgalo para desencadenar una tormenta letal! Me convence. Y bueno... No podemos mucho más... Pero tampoco hace falta mucho más. Si acaso alguna de estas... Es que ya habría que dar nutrición extra... Cúralo todo... Terminar de salud también no está en tu EV, no me interesa. Un poco más de salud... Oh, mira, pues esta sí... Para cambiarla por el deleite del pirata normal. Este también para cambiarle por el buen observador normal. Este no lo tengo el 1. Vale, vamos. Bueno, tampoco tengo mucho más EV. Uy, mira, gracias. Tengo los remaches a tope. Vale, vamos a ir con full remaches. ¿Qué, Adam? ¿Por qué un perforante en el baño? ¿Cómo no? ¿En qué lugar no...? ¡Uy! Sí, felicidades. Le has ganado una batalla mental a un electrodoméstico. ¿Hablas de la alfa o porque no me ha soltado Otiki? Vale. Le has miedo, ¿eh? Me cago en la leche. No. A ver dónde está. La alarma está girando por aquí. Y ahí. Calla. No me toques. Aquí está. El panel de seguridad. Bueno, al menos estos son dos bots gratis, quieras o no. Son bots gratis. Aunque si les quito la munición, van sin munición. No lo sé. Da igual. No pasa nada. Ah, vale. Pues vamos a por el Power to the People, ¿verdad? ¿Qué era esto? Diga la contraseña para entrar. Cuando estás decaído y la vida parece un asco, coges el coche y hay atasco. Hay que hacer algo más primero. Acceso delegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. ¿Dónde? ¿Dónde está el...? Es que si oye algo brillar... Es lo de aquí dentro lo que se oye brillar, ¿no? Probablemente. A lo mejor ahora puedo destruir el... No, a ver. Mantén pulsado M. A ver. Destruye el relé de señales montado en la parte delantera de la máquina del panel de seguridad. Se encuentra en el teatro espalda de plasmios. Se encuentra en el teatro para bambalinas. Despedido. ¿Se refiere a que hay que subir por aquí? Uy, mira. Al habla, Elian Orlan. Eh, mira, estaba mayor. Hace muchos años, desde mi último diario. Pues sí. Madre encontró una forma de rehabilitarme psicológicamente. Pero no puede eliminar esta... Esta cosa de dentro de mi cuerpo. Me miro en el espejo. Y veo un monstruo. ¿Qué hablas? Ah, vale, es verdad. Solo una sensación artificial de paz y un hambre compulsiva de Adam. No, 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 no me ataques. El doctor Alexander intenta ayudar a adaptarme. Es responsable de parte de mi estado. Pero quiere intentar arreglarlo. Vale, porque Elian Orlan era una Little Sister. O sea, la convirtieron en Little Sister, el tipo este que la vendió. Y la... Y Elian Orlan la quiso... Curar. Esto es lo que he roto, ¿verdad? Entonces... Ahora debería ser capaz... De... De abrir esto. No está este, ¿eh? Diga la contraseña para entrar. Te manda el canto de un duro para pasar de enano a porzudo. Acceso delegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. Es indestructible. Pero es que es ahí, ¿verdad? No, no me marca otro sitio. Podría avanzar, pero es que no. No me marca otro sitio. No, no entiendo. O sea, lo que había hecho era... No sé, voy a dar vueltas. No sé. No, por aquí ya hemos venido. Pues no sé, tío. Voy a dar vueltas por ahí. Algo habrá. La familia Fontaine. Ah. Que todavía hay de estos. Dos de cuatro. Vale, 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 vale. Me he emborrachado. Ah, pide, tío, remoto. Dos de cuatro. Vale, que todavía hay... Pues hay que emborracharse más. Los perdiones de fósforo los tengo a tope porque es que no los uso. Me parecen muy útiles. Son de fuego. Vale, pues tiene que haber más... Pero si cada uno de los tiranos vienen en busca de conquista. Delta Fontaine, Ryan. Y ahora tú. Pero un aspirante a César debe aprender a temer las armas de sus camaradas. Pregúntate. ¿Qué tiene que ganar Sinclair trayéndote aquí? No sé. ¿Dinero? Obviamente... El Sinclair ese tiene su beneficio. Obviamente con todo esto. No te ayudaría si no. Además que lo dijo. En tu cara. Vamos a llevar la jopeta. Con perdigones normales. Estaba electrocutado. Despedido, despedido, despedido. La investigación con plásmidos necesita sujetos de experimentación humanos. Es nuestro pequeño secreto sucio. Y para ser sincero, Raptor no quiere saber nada de eso. Siempre que el producto final sea bueno. Los voluntarios escaseaban a pesar del colapso económico. Un hombre llamado Sinclair nos ofreció un suministro ilimitado. Nos alquilaban los sujetos sedados sin hacer preguntas. ¡Ah, amigo! Sinclair vendía gente. Humanos vivos para las pruebas. ¡Ah, pues eso no lo sabíamos! ¡Ay, cabrito! De vez en cuando se activa la electricidad. ¡Ah, ya está! ¡Ah, pues esto se podrá piratear! Me cago en la leche. Se fío. Subirme aquí. Si puedo. Ahora ya está. Vale. No pasa nada. Vale, voy a coger perdigones que hay por aquí también. Ahí. Y nos vamos. Ah, o sea que Sinclair es eso. Cabrito. Pues la peloteo. ¡Oh, no! La he cagado aún más. Ah, da igual. Esta está aquí. ¡Ja, ja! Son robos gratis. ¡Ah! ¡Ah! Son robos gratis. Quiero que te diga. Ahora vámonos. Nos queda uno. Nos queda uno. Nos queda uno. No es por abajo. ¡Alto! ¡Hola! ¡Jope! ¿A que te has llevado? ¿Tenías una cola, hop? No lo convences. ¡Yupi! Es mía. ¡Uh! Un tónico. Y de los guays. Quiero llegar hasta él. Un tal de demostración de incineración. A ver si se puede usar el fuego, ¿verdad? ¿Eso quiere decir? ¿Tengo que llegar hasta nivel 2 o algo así? No entiendo. Vale. Esta no puedo... ¡Eh! 5-2-5-4. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo conozco? ¿Dónde me han dicho esto? No lo sé. Vale. Ok. No me voy a quejar. Pero vale. Por favor, a mí me... 5-2-5... Ah, vale. Porque la habías visto a lo lejos. Vale. Así que tenía que ser una niña prescindible por si la cosa fallaba. Cuidate, cuidadoso. Mientras fabricábamos ese vínculo, no podíamos permitirnos tener a los padres por ahí haciendo preguntas. Por eso los orfanatos de Fontaine nos abastecieron y el procedimiento fue un éxito. Bueno, este no lo sabía. Ah, que se suena de huevo. Vale. O sea, sí, ¿no? O sea... Como necesitaban niñas porque por algún motivo... Eso ya lo explicaron. Por algún motivo con las niñas esta cosa funcionaba mejor. Entonces, necesitaban... Trequinesis. Necesitaban... Necesitaban por algún motivo... Eh... Hay que coger algo. He tirado un gato muerto contra esta cosa. Vale. Necesitaban niñas. Entonces, usaban los orfanatos. Pero, por algún... Pero... De algún modo... Había quien les daba gente sin que fueran de... ¿Me estás disparando tú? Había quien les daba niños... Un pinchacito en el brazo ya está el más inútil. Se puede convertir en el trabajador. El mes. Deberías saberlo. Mira a lo alrededor. ¿Esto te suena de algo? ¿A qué me estaba...? ¿A qué me hicieron Big Daddy? El consumidor de Rapture está en deuda contigo, chico. Aquí, la cadena de montaje de plásmidos echaba humo. Vamos a ver si sigue siendo competitivo. Cadena de montaje de... Un paso al frente bajo los focos. ¿Qué vas a hacer? Ambas y caballeros, Fontaine Futuristics les invita a despojarse del escepticismo. Aquí mostraban los plásmidos, ¿no? Para abandonar sus bajas expectativas y a librarse de sus dudas, mientras les mostramos la serie de plásmidos defensa doméstica. Es la musiquita que suena. ¿Algún voluntario entre el público? Están muertos. Vamos, no sean tímidos. Ah, no, son monigotes. Están muertos, son monigotes. Oh, no, está rígido. Ah, no, están muertos. Vale, vale, están muertos. Usted, señora, lo de atrás, vamos. Echémosle una mano, amigos. Esto es un splizer. Vamos, caballeros. Se pondrá nerviosísima esta controla allí arriba. Jupe. Vamos, todos. Oh, no. Vale. Va a llamar un montón de... ¿Debería? Colocar una... Correcta. Quiero colocar una minetorreta aquí. Otra aquí. ¿Dónde está? Uy, la vea, la gazo. Ánimo. No, no crashees ahora. Hola, ¿qué hablas? Eh, vale. Vale, ya está. Eh, sí, se ha crasheado. Aquí, la cadena de montaje. Bienvenida, Delta. He reiniciado desde cero. O sea... Vamos a ver si sigue siendo competitivo. No pasa nada. Vamos a poner una minetorreta. Otra minetorreta. Tenemos remaches trampa. Vamos a ponerlos ahí. Ah, no tenemos más. Vale. Nada, vamos a meter... Full perdigones. Proyectir sólido. Esto molaba. En teoría es como una bala. La fuerza de todo el golpe de escopeta, pero concentrada en uno. Y nada. Lo mismo, ¿no? Matar a estos. Ha crasheado, no sé por qué. Espero que no vuelva a pasar. He guardado esta vez. Porque si no... O sea, he tenido que repetirlo. Ja, 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 ja. Venga, ven para acá. Si aparece aquí, muere. Anda. O sea, has muerto. O sea, se ha aparecido ahí. Fascinadora, ni un minuto. ¿Esto es una prueba de electrorayo? Uy, esto amplifica. Vale. Lo tengo en cuenta. Esto amplifica los... Vale. Ya está. Uno menos. Es que tengo las dos torretas y tal. Venga ya. Unos aplausos para el sujeto Delta y el poder de los plásmidos, amigos míos. Y si no usas plásmidos, ¿qué pasa? Oh, oh, oh. Un alfa. Vaya, sujeto Delta. Parece que has eclipsado a un colega y ha venido. Decidido a robarte el espectáculo. ¿Qué hará Delta ahora, amigos? No sé. ¿Reventarle la boca a este bicho? En serio, ¿me puedes explicar a alguien para qué sirven los perdigones de fósforo? Es que no lo entiendo. No tienen ningún uso. No quitan nada, no incendian. Es que no hacen nada. Sigues siendo un ganador, Delta. El viaje no era lo mismo sin ti. Si no fuese por el revuelo que has armado vinculándote a un monstruito desvalido, serías todo un orgullo para los alfas. Los alfas no estaban vinculados a una Little Sister. Me queda uno. Que más o menos intuyo dónde está. Porque antes he encontrado una zona. Ah, y también la he cagado. A una Little Sister, la única que había por aquí, la he cogido y diría cómo es. Mira, aquí está la segunda. La primera que he cogido directamente la he metido en la cosa esta, entonces me ha dado menos a Adam. Ah, ha sido una cagada. ¿Pero qué? ¿Quién me está tirando juguetes? Uy, no. Uy, no había oído yo a un... A un Big Daddy. Bueno, pues en teoría es por aquí. Que tiene que estar el otro... Bueno, aunque hay una flecha. Vamos a seguirla. Porque solo me queda uno para meter el... ¿Dónde me lleva esto? Ah, es verdad. Este no lo había hecho. No sé por qué. ¡Honda, mira! ¡Plasmio de teletransporte inestable! Ha desaparecido. Ah, no, está aquí. Aparece y desaparece. Uh, me voy a emborrachar. Espérate. Ese plasmio de teletransporte inestable estaba desapareciendo de un lado para otro. Fechas de lanzamiento del plasmido. Ah, fechas de lanzamiento del plasmido. Uh, esto va a ser difícil. Esto sabía. ¡Disparad! ¡Eh, mira! ¡Ay, calla! Si es que no puedo. Espera. Quiero esto. Que aparece y desaparece. Tiene que estar en esta sala. No se mueve de esta sala la cosa esa. ¿No? A lo mejor sí que se ha movido. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Entonces lo voy a hacer rápido. ¡Hala! No puedo porque estoy borracho. Ahora. Ya está. ¡Hala! Ya podemos abrir la... La investigación con plasmidos necesita sujetos de experimentación humanos. Es nuestro pequeño secreto sucio. Y para ser sincero, Raptur no quiere saber nada de eso. Esto ya lo habíamos oído. Siempre que el producto final sea bueno. Los voluntarios escaseaban a pesar del colapso económico. Un hombre llamado Sinclair nos ofreció un suministro ilimitado. Nos alquilaba a los sujetos sedados sin hacer preguntas. Y ya está. Ay, pues yo quiero... Pues la cosa esa del teletransporte es que se va moviendo un lado para otro. ¡Ah, mi hola! ¿Y dónde está? Es que se va moviendo un lado para otro. Bien, power to the people. ¡Qué rabia! Se va moviendo un lado para otro. Eso concedido. Saludos a tu vida, Alexander. Hola de nuevo. A estas alturas asumo que estás dispuesto a ayudarme a poner fin a mi vida. A cambio, he preparado una escolta de... Espera. ¡Ah, lanzagranadas! Efecto rebote de la ametralladora. Un campo eléctrico al tamaño de la ametralladora. Hoy te has que los disparos se integran en el primer impacto cuando son de efecto rebote. Vale. Ahora, hay un interruptor aquí que te permitirá acceder a los verdaderos laboratorios donde... Te espera lo que queda de mí. Esto. Pero ¿dónde está el teletransporte inestable? Vamos a daros una vuelta. Otra vez tú. Estos hay un montón, tío. Uy, os estabais pegando entre vosotros. ¡Eh! ¡Ah, no! No eres lo que esperaba. Gracias a los nuevos plásmidos que estamos desarrollando en Fontaine Futuristics, todo es posible. El poder de los dioses es suyo. Y todos nuestros procedimientos son rápidos, indoloros y seguros. ¡Oh! ¡Ja, ja! Tío. No te había visto. ¡No! ¡Muere! ¡Ea, ea! Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Vale. ¿Dónde está la cosa esa que te transporta? Yo quiero esa cosa. ¡Mira! ¿Ves cómo está yendo un lado a otro? ¡Cago en la leche! Está yendo un lado a otro. ¡Pero yo la quiero! ¡Muere! Para buscarla. Es que a saber dónde está. ¡Oh! ¡Hola! Madre mía. No te lo esperabas, ¿eh? Yo tampoco. ¡Oh! Quiero esa cosa. La voy a coger, ¿eh? Aunque quede un episodio larguísimo. De hecho, estoy por cogerla y dejarlo ya. Pero cogerla. Madre mía. Me da seguridad. Ya no me dan. Ya me dan. Ya estoy ya no me suelto un botiquín, ¿eh? Vale, aquí no va a haber nada. ¡Yo quiero esa cosa! Es un plasmio de teletransporte. Que a la fuerza eso te hay que molar. Es que a saber dónde está. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eh! Lo he cogido. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah no! ¡Oh, fuck! ¿Qué eres? ¿De dónde has... Me estoy transportando a diferentes lugares? No me puedo mover. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Regateador extremo 2. ¡Saco más provecho de cada moneda. Regateador experto 2. Después de los precios de risa en todas las máquinas pendedoras de Rapture. Reduce los precios de las máquinas pendedoras. Maravilloso. Pues ¿por qué lo cambiamos? Lo vamos a cambiar por... ¿Abrirar armas? ¡Uy! O sea, todo esto era para coger esto. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué guay! El tirano no tiene familia. O sea, vale. O sea, vale. Te ha teletransportado a ese sitio donde estaba ese plasmio. ¡Mola! Vamos a seguir ahí un poco más. Como he tenido que parar ahí tal, no sé exactamente cuánto llevamos. Por eso vamos a seguir un rato más. ¡Qué guay! Me ha molado el teletransporte. Así un buen detalle. Porque era inestable. Ah, vale. Era por aquí. Es que esta zona he ido... O sea, la había encontrado antes. Cuando no estaba grabando he dicho... No voy a seguir por aquí. Porque por aquí estará la última. Banco genético. Esto huele a vos. Solo llevamos una, Little Sister. Vale. Vamos a llegar a esa zona y lo vamos a dejar ya. Porque entre pites y flotas se nos ha hecho muy largo. Y tampoco hemos hecho... No hemos hecho mucho, ¿eh? En este episodio. Hemos hecho... Esta zona. Esta zona súper pequeña, ¿eh? Y ahora toca a esta. Que es la grande. Que es el verdadero laboratorio. Ahí sí, por aquí hay otra... Sanguijuela de esas. Con Adam. Es que he perdido mucho Adam. Por lo de... Jerónimo. Por lo de coger a la Little Sister sin querer. O sea... Que la he... Ya me saldrá. Que nada más la he cogido la Ink metida. Entonces me ha dado 80 de Adam o algo así. No me ha dado... O sea, nada más meterla la he salvado. Ahora si no he olvidado los tiempos en que hacía negocios con esa gente... Esa estación oxígena... Oculta una especie de pasadizo secreto que lleva abajo. Si Lam está escondiendo a Eleanor... Será allí donde esté. Ah, vamos a llegar ya. Madre mía. Ready. Uh, miedo. No me convence. Está muy oscuro esto. No quiero dejarlo. Pero tengo que dejarlo. Polipo hipnótico. Sí, es verdad. Estas son las cosas que tirabas para hacer lo de la hipnosis. Madre mía. En realidad, así debería estar todo Raptor. Me temo que las luces me molestan mucho. Hasta que vengas permanecerán apagadas. Localiza los interruptores. Púlsalos y vuelve aquí para restablecer la energía, por favor. Sí, sí. Encuéntralos. Vaya, no te los marca. Vamos a ver qué es eso de... Que ahora tenemos un montón de... A ver, Botiquín 20. Bueno, tampoco ha bajado tanto el precio, eh. Un poquito nada más, eh. No te vengas arriba. Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí en la oscuridad. Justo, justo, justo aquí para continuar en el siguiente episodio. Qué terror este lugar. Aunque en realidad Raptor debería estar así, sin electricidad. Pero bueno, lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.